¡Suscríbete al canal! Nada más se compadece, tu cuerpo está vibrando El día sucedido, la noche ya va llegando Y tomas, y lloras, y sacas por la boca Escupes y te ríes y ves a la gente pasar Y callas, y gritas, no sientes que te miran Locura te va a ayudar y ves a la gente tomar Ya va llegando, ya va llegando La vuelta se te acercando, la vez alucinada Ya va llegando, ya va llegando Asiéndese tu espada, acercándose a tu pata Ya va llegando, ya va llegando Erres desde este espacio, rebuscando tu pasada Vomitas, te oídas, la noche está acabando De que si te levantas y ves a la gente pasar Y tomas, te enojas, ahora te transformas Mirando hacia el suelo Y mira tierra que te reza Ahora tira, aumenta un lago, te agotizando Has transformado, tú semplante alucinado Todo ha chorreado y piensas en tu pasado La muerte que busca, vas poco a poco Y miras la botella y ves la vida que te queda Y miras la botella y ves la vida que te queda